Las siglas CSV son un acronismo que significa comma separated values, que en español significa valores separados por columnas. Este tipo de siglas lo solemos ver en las extensiones de algunos archivos de tipo tabla, como por ejemplo en las hojas de cálculo. Los formatos de tipo CSV son bastante sencillos, y suelen representar un tipo de caracteres muy concretos y determinados. Para ver este tipo de archivos, por regla general, se pueden abrir en Microsoft Excel, aunque puede que por el tipo de formato podamos tener algún problema para ello, por lo que es aconsejable que tengamos también el programa XBED 148, el cual abrirá el archivo sin ningún tipo de problemas.